Está claro que la ideología y la moral van unidas. Uno piensa lo que piensa y hace lo que hace porque es lo que cree mejor para todos. Entonces, si uno hace lo que piensa y lo que cree que es mejor para todos, todos los actos e ideas son respetables, ¿no? Todas las ideas no, porque hay algunas que van en contra de los demás, como las de extrema derecha, no sé. ¿Y por qué no es respetable la derecha? ¿Por qué tú lo digas? No, perdón, estoy hablando de la extrema derecha, que va en contra de los derechos fundamentales del ser humano. Sí. Además es una ideología egoísta que va en contra de la integración de otras culturas, de la igualdad y del respeto a la gente. ¿Tú le pondrías a tu hija a un burka? No, porque atenta contra la dignidad de la mujer y atenta contra la igualdad. Ya, pues hay países donde las mujeres las llevan encantadas porque es parte de su cultura. Ah, claro, que tú también decides qué culturas son las que hay que respetar, ¿no? Esa es la igualdad que defiende, la de todos iguales que ella. A ver, a ver, un momento. Creo que con este debate se ha planteado un tema interesante. Entonces, ¿quién o qué debe decidir lo que es bueno o malo, lo que es correcto o justo? ¿Y por qué lo tiene que decidir alguien? Se le da demasiada importancia a la moralidad. Cada uno debería hacer lo que le apetece. No estoy de acuerdo. Si cada uno hiciera lo que quisiera, esto sería un caos. ¿Te suena el término anarquía, Feli? Normal, porque me lo acabo de inventar. Pero acá no estaría mal probarlo, a ver qué pasa. Eso es una estupidez. Lo que es bueno o malo lo tiene que decidir la mayoría. Cuando la mayoría está a favor de algo, hay orden. Ah, y si la mayoría es fascista, porque te recuerdo que Hitler salió elegido democráticamente. Y a lo que está bien y a lo que está mal, lo decía el sentido común y la integridad de las personas. Eh, Joaquín, ¿verdad? Quino. Ah, vale. Quino. Dinos, ¿quién debe decidir lo que es correcto? ¿Dios? Digo que es una posibilidad. Lo hemos hecho desde hace bastante tiempo. ¿No? No. 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 No.